No te miras con tu ego No te me fallones Primero soy el más sincero Pareces que soy de cien No sé quién gana este juego ¿Qué? Soy quien soy yo Ya estás en lejos Buscando la manera de ser feliz Soy quien vayamos lejos Tú miras y pones por mí Y pues yo no estoy Pero canzón No te cuento a quien te quede Tú diré que el primer No me te miras con tu ego No te me fallones Primero soy el más sincero Para ti se hizo oficio Yo sé quién ganará este juego No te cuento a quien 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 te cu No tengo fortaleza, pero se lo necesito Para ti soy suplicito, no sé quién gana este juego No tengo fortaleza, no sé quién gana este juego No tengo fortaleza Gracias.